Hola, bienvenidos a mi canal Hablando con Liliana. En esta oportunidad quiero hablarte acerca del Inti Raimi, que es la fiesta del sol. Bueno, quisiera explicarte un poquito que el Inti Raimi es una ceremonia incaica andina que es celebrada en honor de Inti que se realiza cada invierno. Entonces quiero explicarte qué es el Inti Raimi. Bueno, el Inti Raimi primero que es una palabra quechua que está en el idioma de los incas y que en español significa fiesta del sol. Es una ceremonia andina que está celebrada en honor de Inti, o sea, el dios sol, que se realiza en invierno el 24 de junio. Su celebración duraba 15 días en los cuales había danzas, ceremonias y sacrificios. Antiguamente en la época incaica se llamaba huagua Inti Raimi, o sea, fiesta del niño sol. Bueno, quiero contarte qué celebran en el Inti Raimi. Desde el año de 1944 en la ciudad de Cusco se celebra como recuerdo de la cultura inca, además de ser un atractivo turístico. Así que cada 24 de junio Cusco se viste de gala con la fiesta del Inti Raimi. Bueno, quiero contarte cómo se festeja allá en el Cusco. Se festeja al ritmo de bandolines, quenas y flautas. Así que los danzantes comienzan a despertarse y despiertan a la Pachamama con un agradable baile para poder expresar su agradecimiento por las cosechas y evocar la valentía indígena con intenso zapateo. Así que ese día tiene tanto significado que es declarado feriado en el Cusco. Se aún consiste en una multitudinaria puesta en escena representando las ceremonias que los incas realizaban en el templo de Coricancha, la plaza de armas y la fortaleza de Zaxahuamán, y después ya por la noche los festejos de la población en general. Así que quiero contarte qué importancia tuvo la ceremonia del Inti Raimi en el Imperio Inca. Este antiguo ritual fue instaurado por Pachacutes en la década de 1430 aproximadamente. Así que su objetivo fue de reorganizar el imperio con el sostenimiento cultural de los pueblos conquistados. Inti era el dios sol, fuente de toda riqueza, rey del cielo, de las plantas y el universo, supremo ser del agua, la tierra y el fuego. Los incas adoraban a Inti porque sabían que el sol daba mediante su energía alimento a sus tierras. Así que el sol era el origen y el progenitor de los ayus reales y del Inca en sí. Y también se fundaron templos del sol en todo el imperio, siendo el más importante el Cusco llamado Coricancha. Así que bueno, te he querido contar un poquito acerca de esta hermosa ceremonia como es el Inti Raimi. Miren qué cielo tan hermoso aquí en Cusco. De verdad que está bien bonito el ambiente. Ahorita en junio, bueno, como ya escucharon, desde el 24 de junio empiezan lo que es las fiestas del Cusco. Y bueno, desde mucho antes empiezan las universidades a hacer sus presentaciones, ¿no? Como celebración de, bueno, de Cusco. Y bueno, como aquí pueden ver, ya ellos han desfilado, esos que están ahí. Y bueno, se están tomando fotos para el recuerdo. Por allá estamos dejando la plaza de Cusco, que yo creo que esto va para rato largo. Y bueno, los chicos que ven ahí, bueno, están cansaditos porque me imagino que han bailado bastante. Pero ahí van. Buena oportunidad para poder venir de viaje para Cusco y pasarla bonito. Y bueno, conocer un poquito de la cultura de esta bella ciudad. Con su clima espectacular. Su gente hermosa, sencilla, amable. Así son todos. Amables. Personas bellísimas, de verdad que sí. 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 Gracias.